...de presentación que corre a cargo de Rafael Borges y después seguirá Adolfo Narros de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes. Si estoy la mitad de cansados que yo, vamos a ir ya en meritorio. Entonces, bueno, muy rápidamente vamos a intentar explicar lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido en el ámbito de entender cómo afectan las variables medioambientales al rendimiento o a la eficiencia de descontaminación de estos materiales, primero en las plataformas y luego en escala real, en la calle. Entonces, básicamente, yo os contaré la parte primera de un poco cuál es la aproximación que hemos utilizado para llegar a estas determinaciones y luego Adolfo os contará cómo funcionó el invento en condiciones reales. Bien, bueno, esto es un poco lo que ya se ha contado, la estructura del proyecto. Esto, básicamente, lo que yo voy a contar tiene que ver con esta parte de modelizar, en el sentido amplio, cuáles son los efectos de las condiciones medioambientales, los condicionantes, en el funcionamiento real de estos materiales. Y esto tiene que ver sobre todo con el paquete B6. Y entonces esto es una cosa que parece trivial, pero que no lo es, porque para empezar nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de lo que está pasando en las plataformas y para eso tenemos que medir. El caso es que no es tan sencillo medir en varios sitios a la vez, con técnicas que sean fiables, que nos den precisión, etcétera, etcétera. De tal manera que nos encontramos con un reto importantísimo y es cómo mido en las distintas plataformas a la vez, en distintos puntos, de manera continua, es decir, con resolución temporal, con la suficiente precisión. Démonos cuenta de que las concentraciones en el aire ambiente son relativamente pequeñas. Entonces, bueno, pues recurrimos a, después de hacer una serie de, un screening, ¿no?, pues recurrimos a una tecnología que habitualmente se requiere, como se refiere a ellos, como sensores de bajo coste, que si alguno tiene experiencia con esto, pues sabe que tiene cosas interesantes, ¿no?, porque permite todas estas cosas de medir en varios sitios a la vez, permite, tiene resolución temporal, pero tiene una serie de inconvenientes que son muy, muy, muy limitantes a la hora de cuantificar los efectos de lo que puede estar haciendo un pavimento fotocatalítico. Básicamente, tienen sensibilidad cruzada, es decir, reaccionan a distintos contaminantes, independientemente de que el sensor, teóricamente, vaya a medir uno u otro. Tienen problemas de deriva en el tiempo, por muchos aspectos, y luego también les afecta muchísimo las condiciones medioambientales. La buena noticia es que estos dispositivos miden muy bien, con bastante precisión, esas condiciones medioambientales. Por ejemplo, la humedad relativa y la temperatura la miden bastante bien. Entonces, bueno, para este proyecto, pues nos hicimos con cuatro de estos dispositivos, ¿vale?, de ACUMES, que básicamente son unos sensores electroquímicos, ¿vale?, y básicamente lo que significa esto es que, en la práctica, es que no les puedes dejar solos, o sea, necesitan tutela, ¿no? Entonces, necesitan un recalibrado constante. Entonces, para eso, pues lo que hicimos fue aprovechar las dos plataformas, los dos sitios de demostración que teníamos, pues teníamos una estación de calidad del aire de las calibradas, mantenidas, métodos de referencia, relativamente cerca, que además eran bastante representativas de la calidad del aire en esos sitios, ¿no? Uno de ellos era Arturo Soria, del ayuntamiento, y otro de ellos era Arganda el Rey, de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que hacíamos era, periódicamente, bueno, pues más o menos estacionalmente, es decir, cada tres meses, nos cogíamos los cuatro pods y nos los llevamos a las estaciones para que tuviesen un tiempo de co-ubicación, ¿vale?, para saber qué estaban midiendo respecto a los valores de referencia. Bien, entonces, esto lo que observas es que, efectivamente, estos pods que nosotros cogimos después de peinar un poco el mercado, que eran la solución que entendíamos más interesante, da unos resultados sensatos en el sentido de tendencias más o menos consistentes, etcétera, pero aún así, y estos son datos que además vienen procesados ya por unos algoritmos que tiene la propia marca comercial, aún así, pues veíamos que teníamos una variación muy grande entre unos sensores y otros que, teóricamente, están midiendo lo mismo, y, bueno, pues necesitábamos ajustar todavía un pelín más para afinar a lo que nos íbamos a encontrar en las plataformas, que son variaciones muy pequeñas. Bien, entonces, básicamente, sin entrar en detalles, lo que hicimos es desarrollar un procedimiento de ajuste y calibración continuo basado en… no tendríamos datos buenos, pero teníamos muchos. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar y desarrollar unos… aplicar unos algoritmos de aprendizaje automático, que básicamente eran, bueno, varios tipos, Random Forest o Support Vector Machines o Artificial Neural Networks, y, básicamente, lo que hacíamos era hacerlo en dos etapas de tal manera que introducíamos variables ambientales que pensábamos que eran relevantes y que estaban documentadas y los errores que cometían al ser comparados contra las estaciones de referencia. Bien, entonces, con esto el modelo va aprendiendo y, básicamente, por hacer la historia corta, lo que conseguimos es, por ejemplo, si vemos aquí los datos originales, ¿vale?, pues, por ejemplo, vemos que los intervalos de confianza se nos reducen considerablemente y también los errores. Y, sobre todo, nos aumenta mucho la comparabilidad de unos sensores con otros. Esto es muy importante, de tal manera que sabemos que todos están midiendo más o menos lo mismo. De tal manera que podemos llegar, en el mejor de los casos, y esto es importante entenderlo, ¿vale?, en el mejor de los casos podemos llegar a lo que la Directiva de Calidad del Aire habla como la precisión o la incertidumbre que se le puede exigir a un método indicativo, que en el mejor de los casos estamos hablando de un 25%, ¿vale? Y esto, insisto, estamos muy contentos, ¿vale? Bien, entonces, una vez que tenemos, digamos, que sabemos cómo medir, cosa que llevó un tiempo sustancial, pues, ya vamos a ver qué hacemos con los datos de las plataformas. Bueno, pues, como se ha explicado, tenemos dos sitios en paralelo, ¿no?, el de Arganda y el de aquí. En cada uno de ellos tenemos los distintos materiales y su correspondiente blanco. Bien, pues, la idea era siempre estar midiendo en dos slabs, en una que tiene actividad fotocatalítica y en otra que no la tiene. De tal manera que podemos ver en cada momento cuál es la diferencia. Y no solamente medíamos las concentraciones, sino que también medíamos, pues, todas las variables relevantes, como la humedad, la radiación, la temperatura, etcétera, etcétera. Esto se hizo durante, pues, año y medio, más o menos, desde enero hasta octubre, teniendo en cuenta que de vez en cuando hay que llevar los sensores a calibrar, de vez en cuando los sensores no funcionan, bueno, pues, las cosas del directo, ¿no? Bien, entonces, durante todo este periodo, pues, podíamos ir calculando cuál era la eficiencia, tan sencillo como comparar lo que te está dando el material, en el que teóricamente es activo, contra el que no es activo. De tal manera que podíamos ver, pues, un poco cada, si existían variaciones estacionales en el tiempo, cómo iba variando la efectividad para los distintos materiales, ¿vale?, que están aquí puestos con números, en los dos sitios. Vale. Entonces, una vez que teníamos esto, pues, lo que teníamos que intentar es entender, explicar, intentar explicar por qué estaba pasando eso. Entonces, bueno, pues, lo que hicimos fue analizar las principales variables. Una de ellas, como ya se ha comentado y muy importante, y es que tenemos que entender que lo que ha contado Ramón de los ensayos normalizados se hace con unos niveles de concentración que están del orden de 500 ppb, si no me equivoco. Aquí, realmente, lo que estamos teniendo son, pues, del orden de 50 ppb, como mucho, ¿vale?, de tal manera que son niveles de concentración muy distintos. Y, curiosamente, vimos, y esto es una cosa que yo creo que es interesante, que a nosotros, en general, nos salían unas eficiencias bastante más altas que las que se observaban en los tenormalizados. Y estuvimos viendo si tenía que ver alguna relación con la concentración. Y, curiosamente, aquí se puede ver, esto es un ejemplo de dos materiales, cómo sí que vemos que la mayor parte de los materiales presentan una eficiencia mayor cuanto menor es la concentración, cosa que tiene cierto sentido y está documentada en la literatura, ¿no? Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Y, luego, por supuesto, hay otras muchas variables que influyen, como la temperatura, la humedad relativa, etcétera. Y, muy importante, algunas de estas influencias no son lineales, ¿vale? Por ejemplo, la de la humedad relativa, pues, hay unos procesos ahí competitivos y no significa que hay una tendencia creciente o decreciente, ¿vale? ¿Cómo reexplicamos todo esto? Bueno, pues, hicimos nuestros intentos o exploramos alguna vía, digamos, de modelos deterministas, pero realmente vimos que era mucho más útil ir a modelos estocásticos. Y, concretamente, pues, nos decantamos por lo que se conocen como modelos aditivos generalizados, ¿vale? Que son parecidos a lo que ha explicado Ramón, a los ajustes de regresión múltiple, pero en este caso no son paramétricos, de tal manera que no dependemos de que se cumplan todas estas hipótesis del modelo lineal general y, además, son no lineales. Entonces, permiten ajustar términos no lineales a cada variable individual. Eso es muy interesante porque nos permite segregar el efecto de cada una de ellas. Y, además, no solamente permite que no sean lineales, sino que es muy ajustable a escalas temporales distintas. Entonces, si un proceso, digamos, tiene típicamente una onda o una influencia semanal, se coge. Si tiene diaria, se coge. Si tiene anual, se coge, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Y cada uno va por libre, ¿no? Entonces, aplicamos este tipo de modelos, en principio introduciendo como variables dependientes todas las cosas que presumíamos que eran relevantes, pero también, claro, en un principio teníamos una lista de ocho variables, lo que hacía un poco difícil el uso del modelo. Entonces, hicimos un proceso de simplificación. En este caso, es un Variation Inflation Factor Procedure, que lo que hace es que vas quitando variables y vas viendo cómo responde el modelo en términos de coeficiente de determinación, de r cuadrado. Es decir, si le quito esta variable, cuánto baja su poder explicativo, etcétera, etcétera. Y la buena noticia es que vimos que, más o menos, no todos, pero más o menos, había una tendencia general de cuáles eran las variables más interesantes. Y aquí también, pues al final nos quedamos, como un compromiso razonable, en retener cuatro variables. Entonces, uno de ellos era la ratio entre el NO2 y el NOx, otro de ellos era la radiación solar y otro de ellos era el valor absoluto de NO2, porque hemos dicho que eso tiene influencia importante. Y también cogimos la humedad y, por consistencia, con los análisis que habían hecho aquí en el Torroja, pues cogimos el periodo de los tres días anteriores. Interesante. Aquí la edad es un factor importante, pero no era tan determinante. Eso es una cosa que es interesante. Y lo que hicimos fue ajustar un modelo de estos GAM específicamente para cada material y cada familia. Y, en general, pues vimos que tenían una capacidad explicativa bastante buena. Estamos hablando de coeficientes de determinación de 0,8, para ahí, para arriba. Con lo cual, con esto conseguíamos explicar razonablemente lo que está pasando a dos centímetros del suelo. Recordemos que los POTS están prácticamente apoyados en el suelo. Entonces, esto ahora nos lo vamos a llevar a la calle y vamos a ver si funciona o no funciona. Eso ya no lo cuenta. Bueno, pues la idea era ver qué pasaba en la atmósfera. Y para ello, pues bueno, dentro de la zona de estudio donde se aplicó el material, recordad que era José Antonio de Armona, ahí es donde se puso el material fotocatalítico, y también en la calle que se había tomado como referencia, que es Bernardino Obregón, pues se distribuyeron captadores pasivos capaces de determinar la concentración de NO2. Es verdad que estos captadores no son como los sensores, puesto que no miden en continuo, sino que nos van a dar una concentración promedio durante el tiempo que están expuestos de NO2. Y bueno, pues en total se seleccionaron estos puntos que figuran aquí, en total 75 puntos, pues aprovechando las farolas que están a lo largo de estas calles. Y bueno, pues esta fue la distribución, 42 en Bernardino de Obregón, 33 en José Antonio de Armona, y algunos pues también se pusieron en la calle Ronda de Valencia y en Santa María de la Cabeza. Bien, aquí tenéis una foto donde se ve dónde estaban colocados, a una altura aproximadamente de dos metros y medio. Luego vemos un poquito cómo están constituidos esos tubos. En total se realizaron 16 campañas de un mes, es decir, los tubos estuvieron expuestos durante un mes. Esta es la… bueno, esta tecnología, bueno, esta forma de medir NO2, pues está ya bastante desarrollada, hay una metodología bien descrita. Los tubos tienen este aspecto, contienen una rejilla donde se coloca una sustancia absorbente que retiene el NO2 y lo transforma en nitrito, estrella etanolamina, y bueno, posteriormente el análisis se realiza por respecto a fotometría ultravioleta visible y bueno, pues para cada campaña se ha realizado una calibración para comprobar la linealidad entre la cantidad de NO2 retenida en las rejillas y la medida de la absorbancia. El método que se utiliza es el de Gries-Saltman, es un método espectrofotométrico, colorimétrico, para determinación de nitritos, también muy bien establecido. Bueno, y aquí están un poco recogidos los valores obtenidos. Perdón, no, en esta diapositiva lo que viene también es un poco para establecer la validez de las medidas que se realizan con los tubos pasivos, pues se colocaron también cuatro tubos en una estación de medida de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, de la estación de Méndez Álvaro, que está, bueno, relativamente próxima a la zona de estudio. Y esta es la comparativa entre el valor promedio que nos dan los tubos, que es la línea roja, y el valor promedio de la estación de Méndez Álvaro. Bien, en las 16 campañas… Bueno, esto nos ha servido también para obtener valores de un factor de corrección que luego se aplicaba a los tubos que estaban expuestos en las calles. Bueno, pues estos son los valores mínimos y máximos de ese factor de corrección, un valor promedio de 1,035, un error relativo de los tubos en contraste con la estación del 3,5%. Bien, pues una vez… Bueno, aquí me quería un poco representar el fundamento del funcionamiento de estos tubos. Es decir, realmente, por la medida de aspecto fotométrica, lo que estamos midiendo es la cantidad retenida de NO2 en el tubo, pero, bueno, por aplicación de la ley de Fick, esa cantidad luego se transforma en la concentración en la atmósfera, utilizando pues estas expresiones. Es necesario conocer cuál es el coeficiente de difusión del NO2 en el aire y este coeficiente de difusión también depende de la temperatura. Por tanto, pues bueno, en cada una de estas campañas también se obtuvieron datos de temperatura promedio durante todo el periodo que estuvieron expuestos los tubos. Con los datos de todos los tubos, pues también se han elaborado unos mapas de densidad de concentración o de distribución de la concentración a lo largo de las calles que tienen este aspecto, empleado en un programa ARGIS, y que, bueno, pues luego nos van a permitir también pues ver, hacer comparativas, qué es lo que está sucediendo entre una calle y otra. Y aquí están, en resumen, pues los datos promedios de cada una de estas campañas, tanto en Bernardino Obregón como en José Antonio Armona, y que, bueno, pues nos pueden, bueno, pues se pueden ser indicativos de qué es lo que está pasando a nivel de concentración de NO2 en la atmósfera. Y, como veis, bueno, pues siempre está la concentración en José Antonio Armona está un poquito más alta, por eso que ya antes han mencionado que el tráfico, o la intensidad de tráfico, es más alta en esa calle, respecto a la calle que se tomó como referencia, que es la de Bernardino Obregón. Entonces, aquí es interesante que el pavimento fotocatalítico, pues se puso en José Antonio de Armona a mediados de diciembre de 2018, y, bueno, pues se han, como primera medida, pues se ha hecho una comparación del porcentaje de la diferencia, es decir, la diferencia porcentual que existe entre la concentración promedio en los meses de los que se disponen medidas en ambas calles y en ambos, en los dos años. Es decir, solo se disponen medidas de febrero, marzo, abril y mayo, que se puedan comparar mes a mes, ¿no? Y, bueno, pues se observa que esa diferencia, la diferencia que existe entre la concentración en José Antonio de Armona y Bernardino Obregón, expresada en tanto por ciento, pues es significativamente inferior en el mes de 2019, después de que se ha puesto el pavimento fotocatalítico. Bueno, esta era un poco la idea, pues un poco también otra de las cosas que se hizo fue emplear los POTS, los ACUMES, que se habían utilizado para establecer las eficiencias fotocatalíticas en las plataformas que había aquí en Torroja y en Arganda, pues también se colocaron en distintos puntos de las calles de estudio y con el fin de obtener también una estimación de la eficacia en la reducción de la concentración de NO2 en ambas calles. Los resultados, bueno, también con el fin de comprobar si las medidas de los POTS, ya estaban calibrados, los habíamos calibrado previamente, pero bueno, aún así también se colocaron tubos en la misma posición que los POTS, con el fin de comprobar si había diferencias entre los tubos. Y, bueno, pues estas, en el caso más desfavorable, había una diferencia del 29% entre lo que medía un tubo y lo que medía el POTS. Bueno, en fin, consideramos que las medidas de los POTS, pues eran adecuadas y empleando el modelo GAM, que antes ha comentado mi compañero Rafael, pues se estimaron las eficacias de eliminación de NO2 a partir de los datos que suministraban los POTS y, bueno, pues se predijo una eliminación de NO2 en José Antonio de Armona promedio del 28,6% en eliminación de NO2 de la atmósfera. Bien, algunos, digamos, tratamientos de los resultados de estas 16 campañas que se han hecho, pues ha sido también comparar qué ha ocurrido en los meses antes y después de la implantación del pavimento. Estos son el resumen de los valores promedio de concentración en cada uno de los puntos y su representación en mapas empleando ARGIS. Y estos son los resultados promedio de NO2, tanto en la calle José Antonio de Armona y Bernardino Obregón, antes y después del tratamiento. Si nosotros tenemos en cuenta esta diferencia antes del tratamiento y la aplicásemos a los meses en los que ya estaba el tratamiento aplicado, la concentración esperada en José Antonio de Armona vendría dada por esa línea punteada y esta es la que ha sido observada, con lo cual, pues a nivel de dos metros y medio, teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio, pues se aprecia una disminución del 3,7% en la concentración de NO2 después del pavimento. Entonces, otro tipo de tratamiento también que se ha hecho con estos datos en relación a la calidad del aire, pues es observar que, bueno, pues en todas las calles, objeto de estudio, todas superan el valor límite anual establecido por la legislación de 40 microgramos por metro cúbico, como podéis ver aquí. Aquí lo que hemos representado es la media móvil anual en los meses que ha sido posible hacer esto. Se han tomado periodos de 12 meses y, bueno, pues también se han obtenido las diferencias, tomando con Bernardino Abregón como referencia, pues las diferencias entre esas concentraciones expresadas en tanto por ciento. Y, bueno, pues lo que se observa también es que, a medida que la media móvil incluye un mayor número de meses en los que ha sido aplicado el tratamiento fotocatalítico, pues también se observa que la diferencia relativa en los valores observados en la concentración promedio anual de NO2, pues también disminuye. Y otro tratamiento de los resultados que hemos estado haciendo, pues se han seleccionado dos puntos que correlacionan muy bien durante todo el periodo que han durado estas campañas de medida en ambas calles. El punto 20 es un punto concreto dentro de la calle Bernardino Abregón y el punto 45 es un punto dentro de José Antonio Armona. Entonces, si tenemos en cuenta la evolución de las concentraciones de estos dos puntos, la concentración predicha después de la aplicación del tratamiento para José Antonio Armona vendría dada por esto línea punteada y la observada, pues viene dada por la línea roja continua. Bueno, al final esto nos da una diferencia promedio también en todo este periodo después de que se ha aplicado el pavimento fotocatalítico, pues de un 1,3% de reducción. Bueno, pues las conclusiones de todo este estudio relacionado con la eficacia in situ de los pavimentos fotocatalíticos, bueno, pues en principio se ha desarrollado un sistema de calibración de los sensores de bajo coste. Como ha comentado Rafael, pues son unos instrumentos muy adecuados para hacer este tipo de estudios, pero tienen sus pegas, ¿no?, que, bueno, pues mediante una adecuada calibración pueden superarse. La eficacia de eliminación de NEO2, empleando, también se han desarrollado modelos GAM para determinar la eficacia de eliminación de NEO2, y esto pues va a ser útil en la herramienta que posteriormente va a comentar Marta, que también era uno de los objetivos. La eficiencia que se predice mediante estos modelos está en torno al 10 al 30% en las plataformas de demostración, y también, bueno, pues se ha observado una eficiencia alrededor del 30%, también 28,7, creo recordar, que era lo que estaba en la calle, a nivel de calle. Y esto es a nivel de suelo, es decir, esto son a partir de los datos obtenidos con los acumés que están colocados, como ha dicho también Rafael, pues a dos centímetros o dos centímetros y pico cerca del suelo. En cuanto a las concentraciones ambientales, bueno, pues es realmente difícil de valorar, pero los datos apuntan a que, bueno, pues pueden obtenerse reducciones a nivel, a un nivel de 2,5 metros aproximadamente de altura, a nivel de la zona respirable, ¿no?, donde es, pues de entorno al 1 al 4%, bueno, pues es que hay estas cuestiones, hay que, o sea, estos valores hay que tomarlos con cautela también, bueno. Y, bueno, pues eso es todo lo que queríamos comentar respecto a esto. Gracias. 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 Gracias.